Diferentes actos contra las corridas de toro hicieron durante esta semana defensores de animales de la capital Vallecaucana. En una de las protestas pacíficas efectuadas dentro de las instalaciones de la plaza de Caña Baralejo, en la que participaron varios miembros de la Federación Comité de Liberación Animal, los activistas fueron amenazados por algunos asistentes y unidades de la policía los retiraron del lugar, aunque tenían el derecho de realizar la actividad. En el video realizado por uno de los defensores de animales, quienes piden respeto por los toros, se muestra el momento en que un hombre intenta quitarle la cámara para evitar que se llevara las evidencias del acto hostil de las autoridades contra esa protesta. ¡Ahí! ¡Cuálquela! ¡Cuálquela! ¡Huélvala! ¡Vamos! ¡Vamos a la extensión! ¡Eyééééé ! Con esta actividad se pretende exigir la realización de una consulta popular que pregunte a la población si desea que las corridas de toros sean abolidas.